Bueno, vamos a representar esta acción tan cotidiana para nosotros, que es la de ir al palo y que no va bien. Resultar falta de papel, otro papel, una firma, un sello... Bueno, ya he tratado de representar un funcionario, pues al menos se le ocurre el mañana, ¿no? Alguien quiere el furro estar de la fila. No os la metáis, ¿eh? Está muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!